Quise venir específicamente para esto El conocido barrio chino Pero esta zona en particular Es muy reciente la verdad Y tiene mucho para ver también Es acá, frente donde quiero comer Justamente el famoso ramen Que está alrededor de 11.500 o 12.000 pesos en este caso Está bueno, está bueno Como diría Luisito Comunica Él diría Luisillo del Gordillo Yo hablaría de... El Saurillo El Saurillo del Gordillo, ¿no? Martes 28 de octubre Martes 28 de octubre ¿Y por qué digo el día y la fecha? Como para tener en consideración La cantidad de gente que hay hoy, ¿no? Me acuerdo que la última vez que vine Fue un domingo Y estaba lleno de personas Hoy es un día de semana Un día donde se trabaja Y eso impacta realmente En la cantidad de gente Que después vemos, ¿no? Esta es una... Una segunda calle que se ha hecho hace poquito Realmente todo lo que hay acá Zona de comidas Que en general es lo que más se ve Es muy reciente Porque estaba la otra zona Donde está Donde seguramente se ha visto por años Lo que es el barrio El conocido barrio chino Pero Esta zona en particular Es muy reciente, la verdad Y tiene mucho para ver también Característico este lugar también Por tener justamente En la parte de arriba Un... El tren, ¿no? Que vemos Donde podemos llegar desde La estación, por ejemplo, Retiro Entonces es muy común Y Como les decía, ¿no? Un barrio Que se conoce de esta manera Popularmente Como el barrio chino Pero Donde Podemos encontrar, por ejemplo Personas de Nacionalidad Japonesa ¿Sí? Nacionalidad coreana Y Más allá de la denominación Que en principio tiene Se puede encontrar también En cuanto a la gastronomía También Esas variedades, ¿no? Comidas de Japón O de Corea del Sur Y lógicamente también De China, ¿no? Hablar también De personas de nacionalidad En este caso De Tailandia también Lo he visto La primera vez que vine Así que me parece interesante Y es un dato Importante también Para Expandirse Solamente Bueno, no es En este caso Las zonas que Sean específicamente De China En este caso Sino que Podemos También ver Otro tipo de Una gran mezcla Cultural, ¿no? En este lugar Más de lo gastronómico Que se puede También ver acá Realmente esto, ¿no? Todo tiene que ver Con la ropa ¿Sí? Los zapatos En este caso Tenés también Una gran variedad Como para Poder venir a A conocer también Este lugar Es acá Frente Donde quiero comer Justamente el famoso Ramen Así que Acercarnos para Para ir a comer ahí Y ver entonces Qué tal es Como dije Yo vine Anteriormente Hace Por lo menos Dos meses Un domingo Y mi familia Nos quiso Comer Justamente Lo que voy a comer Yo ahora Que es Ramen Así que está Alrededor de 11.500 O 12.000 Pesos En este caso Este plato Que Dicen que es Un caldo A base De cerdo Con fideos De harina De trigo Acompañado De Acá no sé Qué dice No entiendo Dije Huevo En salsa De soja Ah Muy bien Huevo En salsa De soja Con brotes Soja Zanahoria Verdeo Pimienta Negra Y carne De cerdo Marinada Creo que ahí Está el punto También En la carne De cerdo Lo que significa O para Considerada Y bueno Lo que Lo que Genera También El gusto Que le da Muchas veces Esta salsa De soja Veamos Pensemos A ver Siempre he escuchado Cosas positivas Vamos a ver Qué tan bueno Es Acá tenés La posibilidad De Estos Estos palillos Más o menos Entiendo Cómo se Cómo se Utilizan Pero La verdad Que Preferiría Con esto Y justamente No Como decíamos Lo de la salsa Salsa de soja Los fideos Está bueno Se parece Algo que ya Se ha probado En cuanto a sopa Creo que está Bastante bueno Está rico Pero Creo que Debería Intentar Con Con los palillos Porque El fideos Se complica Porque el fideos Se complica Bastante Hay zanahoria Lo que había dicho La zanahoria También Interesante Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Me parece mucho A lo que he comido Anteriormente Pero el gusto Está claramente distinto Pero En cuanto a la presentación Y lo Y el jugo Principalmente ¿No? Lleva esta idea De Una sopa Pero con gusto Particular ¿Sí? Algo Algo Diferente A A lo que Sí he probado En otras ocasiones Como Así se ve la carne ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Carne de cerdo La carne La carne no es difícil de comer Todo lo contrario Es bastante blandita Pensé que iba a estar Más complicada para comer, pero no, ya estoy casi por terminar, y puedo decir que te llena este plato, miren que es, para que ustedes lo vean, en este plato, si, así está, en este plato lo sirven, así, no sé cual será el nombre en particular, pero, si te llena, si comes realmente esto, te llena, lo digo por el precio, porque muchas veces podes asombrarte, teniendo en consideración cuanto está, pero si, es un plato que te llena realmente, estamos en los fideos, en la carne. Acabo de terminar, así quedó mi plato, muy rico, de verdad, está muy bueno, y no sentí picante, por lo menos a este, no sé si otros, tal vez, tendrán picante en otros lugares, no sé, este, no lo sentí picante, y es realmente recomendable, porque es un gusto diferente, no es un gusto distinto, y está bueno, está bastante bueno, te llena, si, más o sea, el precio te llena, por lo menos alguien me dice, no, esta no quiero comer más nada, así que, miren, justamente para probar esto, me voy satisfecho, porque, realmente, es tan rico como, como lo describían en las redes sociales, no sé, se ve mucho de estos, y es tan rico como dicen, no, y, está bueno, me parece interesante como para probarlo, por lo menos una vez, y tener una idea, más o menos, de qué se trata esta comida. ¡Gracias!